Esto es Cancionero Nacional Identidad ecuatoriana Esta es nuestra esencia y raíz musical Más allá de la obra, la vida de los artistas, autores, compositores e instrumentistas de la patria Voces referentes, legado invalorable Que hoy se plasma en este programa sembrando amor a lo ecuatoriano A través de verdaderas joyas musicales Esto es Cancionero Nacional Viva mi patria ecuatoriana Editora, cantante y productora ecuatoriana Que nació aquí en la ciudad de Quito Nuestra querida Margarita Lazo Pero antes quiero agradecer a Maros Boutique Por vestirme para esta ocasión tan importante Que este es nuestro homenaje a los artistas ecuatorianos Vamos, acompáñennos Esto es Cancionero Nacional Qué maravilloso Estamos llegando a la casa de nuestra querida Margarita Lazo Vamos a ver quién nos recibe Buen día Margarita Preciosa Muy buenos días mi corazón Muchísimas gracias también Estoy muy contenta sobre todo Gracias por abrirnos las puertas de su corazón y de su casa Para conocer un poquitito más de la trayectoria Y los éxitos de Margarita Lazo Pero sobre todo una canción especial Que en la voz de Margarita Está en el corazón de toda la gente De todo su público Como es Las leyes del amor Mi corazón, qué le parece si ingresamos a su estudio Y hablamos con la gente de su maravillosa trayectoria Acompáñennos Dicen que penas no tengo Dicen que penas no tengo Porque mis ojos no lloran Porque mis ojos no lloran Pues que sepan los que ignoran Pues que sepan los que ignoran Que el silencio me aniquila Que el silencio me aniquila Margarita Una mujer muy inteligente Atractiva Y con una extraordinaria y armoniosa voz Pero algo que en lo personal a mí me cautiva de Margarita Lazo Es su vestimenta cuando ella se presenta en sus shows Sus ponchos Sus coloridos, sus collares Esa identidad Eso que me dice que Ecuador tiene una gran diversidad cultural extraordinaria ¿De dónde nace Margarita? Esa idea, ese gusto Sé bienvenida Sé bienvenida Sé bienvenida Sé bienvenida Bueno, yo pienso en nuestros colores Los colores de esta tierra El paisaje que tenemos El paisaje que marca nuestros recuerdos El paisaje que marca nuestra familia Ahí está la música Y ahí también están todos estos elementos de las culturas andinas De los pueblos andinos Es un homenaje volver a sus tejidos Siempre es un homenaje volver a su estética A sus adornos A estos símbolos de poder, de autoridad De amor a lo bello Entonces, quizás esta ha sido una búsqueda paralela Con la música, con el escenario Pensar que el escenario es también parte del paisaje Que hace que nosotros seamos lo que somos Es como una armadura Es como un estandarte para Margarita Lucir siempre Yo la veo y me fascina sus macanas Me fascinan sus fajas Y yo digo, wow, ese es mi Ecuador Bueno, creo que es una parte de esta diversidad Que tú nombrabas Vuelvo a pensar en las tramas andinas Que cargan una historia Una historia en la que una se acerca Es una historia que es parte de lo que una ha heredado Pero también parte de lo que le hermana Con estos otros entornos Y estos otros paisajes Y estas fiestas Y estos momentos de afirmación Maravilloso Y la pasión por el canto Viene de genes Tal vez en el calor del hogar No sé, tal vez el impulso El aprecio o esa pasión de papá ¿De dónde nace Margarita? Sí, es algo familiar Creo que la música para todos nosotros Es parte del calor De la familia Del abrigo Se asocia con los momentos Más remotos de mi infancia Y también tal vez Está este añadido De que a mi papá Le gustaba muchísimo Le encantaba Él era realmente muy feliz De oírnos cantar De hacernos cantar De enseñarnos canciones ¿Por ejemplo qué canción? Era como algo que podíamos hacer Por ejemplo La naranja nació verde Y el tiempo a la mar y yo Me parece A mí que era una naranja enorme Brillaba Brillaba Como la naranja de oro Y entonces Él decía las coplas Y se divertía Con estas coplas ¿Tocaba algún instrumento? Cada vez que subí bajo Suaz un pliego Decían En la esquina de tu casa Hay un árbol de papel Cada vez que subí bajo Suaz un pliego Y cada vez que lo decía Él se divertía Y yo no entendía muy bien eso Un pliego El periódico Ajá Era este mundo Que al mismo tiempo Trae algún misterio O sea Siente que detrás de esto Hay algo más Hay algo misterioso Sí Vuelvo a decir Es como esta afirmación A él le encantaba tanto Que también se encantaba De nosotros cantando Obviamente que cuando uno Ve esa pasión Bueno uno más aprende Lo que se vea Que lo que lo dicen Y obviamente su papi Fue un referente hermoso Para amar la música Margarita Dentro de lo que es Los géneros Como el pasillo El albazo El yaraví El danzante Los amorfinos Existen muchos referentes Acá en Ecuador Pero uno de ellos Indudablemente pues es Margarita Lazo Pero para llegar A este estilo De canto Para llegar a estos ritmos Tan nuestros Me imagino que fue Una búsqueda Porque usted canta Además géneros Latinoamericanos Entonces para encontrarse Con esta música ¿Cómo fue ese proceso? Es decir lo que pasa Es que una se nutre De la música La música del mundo Es maravillosa Lo que me ha parecido Muy importante También es defender El espacio De la música Nuestra Dentro de ese espectro musical Tan grande Que tenemos Y ahora Una información musical Infinita Pero es la música La música Que nos hace parte De la humanidad Y Si bien yo he cantado Muchísimos géneros Yo pensaba el otro día Cuando alguien me preguntaba De los tangos ¿Cómo Cómo los tangos También son una fuente De noticia Paterna? Por supuesto Y entonces es como Para mí es tan nacional Como lo nacional ¿Qué es lo nacional? Lo que uno ama Por su cercanía ¿No? Y Y elegir este camino De música ecuatoriana De compositores De autores De autores De hermanos De contemporáneos Cantar sus canciones Esto sí ha sido parte De construir un camino Aquí O sea Un camino de amor propio Un camino de orgullo Y de alegría De celebración De lo que tenemos Margarita Y para Para que usted Para usted interpretar Una canción ¿Cuál es el proceso De selección? ¿Qué debe tener esta canción? No sé Tal vez en texto En melodía ¿O qué es lo que le cautiva De una canción Para usted interpretarla? Bueno Están siempre Las dos cosas Pero yo creo Que una canción Tiene tres elementos También Y a veces Lo que a una le cautiva Es el intérprete De esa canción O una está Escuchando a alguien Que canta Uy Qué bello esto Es decir Cómo llegar a ese Como a ese momento De De hacer la canción La canción vive Cuando alguien la está Haciendo Cuando alguien está cantando Y luego por supuesto Los textos Los textos tienen Para mí La importancia De la palabra De lo que vamos a decir De lo que vamos a afirmar Aunque las canciones Muchas veces afirman Cosas que nosotros Nos sentimos incapaces De hacer o de decir ¿No? Aunque me cueste la vida Dice una canción Como que eso fuera nada Eso es un decir ¿No? Pero son vedas También las palabras En la medida En que las compartimos ¿No? O sea Son vedas Las historias De las canciones Porque son como historias Ya comunes Para todos nosotros Todo Todo himno Toda Toda letra Toda sentencia Que Que conocemos Aunque Pensemos Que no la Hemos vivido Se hace como parte De una canción Colectiva De una canción Propia De una canción Que nos da una pertenencia Bueno y cuando uno Escucha la voz De Margarita Definitivamente Pues la piel Se pone gallina Uno se enamora Del intérprete En este caso De Margarita Tiene muchas canciones Que ella ha grabado En diferentes Géneros Y también Canciones navideñas Cantos marianos Pero obviamente Hay una canción En la que yo en lo personal Pues he escuchado Y la gente siempre lo pide Siempre lo La clama Y es con las leyes Del amor Que es un pasacalle Que le escribió el maestro Luis Alberto San Pedro Margarita igual Ya nos contó Cómo es la selección Y cómo usted lo hace Pero esta canción Que mucha gente escucha Y lo pide con Margarita Lazo Sí Bueno es el pasacalle El pasacalle Es tan bailable Tan afirmativo Este además Es un pasacalle amoroso Porque Yo siempre digo Las leyes que van a primar Son las leyes del amor Las leyes Todos estos años Nos hemos pasado Exacto Hablando Introduciendo El tema político Nos encanta Hablar de política Nosotros No tanto participar Pero hablar Como nos encanta Todos digo Como una seña De identidad Como decía Jorge Enrique Adum De los ecuatorianos Y finalmente Las que valen Las que priman Son las leyes del amor Digo yo Y en este tema Se habla De cómo no importa Lo que diga el entorno Más de esta afirmación Me hablan las gentes Porque te amo Con una ciega pasión Hablan de ti Porque me quieres Sin ninguna condición Y es que les muerde la envidia Y les embarga el rencor Viendo nuestro cariñito Creciendo bonito Como bella flor Y bueno Creciendo El cariño Creciendo Esto me encanta Yo siempre pienso Que hay canciones Que tienen una palabra Que es esta La palabra más importante O el momento más importante De la canción Y esto es Creciendo El cariño Que va creciendo En este tema Pienso en Te quiero Te quiero De Nicolás Fiallos Y como aquí La afirmación amorosa Va por el lado de Nada podrá impedir Que te diga Cuanto te quiero Y la palabra impedir Es Esa Ese es el centro De toda la canción Me parece Entonces es Como en qué momento Vamos a llegar A esa palabra No habrá nada Que impida No es Eso es lo que se busca En las palabras De las canciones Así es Y la manera Un momento de magia Por supuesto Y usted lo sabe hacer Muy bien Cuando está cantando En el escenario Transmite esa dulzura Sobre todo Su voz Esos acentos Esos acentos Que tiene Como para decir Obviamente Los artistas Somos Transmitimos Transmitimos El mensaje De los compositores Indudablemente Usted lo hace así Gracias El compartir Maravilloso Margarita No Si obviamente Toda la gente Que nos está mirando Nos está escuchando Cuántas veces No habrá disfrutado En sus shows Bailado O tal vez Cuando nos interprete El pasillo Este Un brumas Por ejemplo Que tiene tantos años Que tiene una poesía Espectacular Pues obviamente Es hermoso Disfrutar De ese don De Margarita Lazo Pero ahora Me gustaría Que nos comente ¿Cómo es el compartir Con sus compañeros De arte Margarita En los viajes En los shows En los ensayos Muchas veces Están ahí los artistas No sabemos Quienes son Pero son parte fundamental Me imagino Que usted trabaja Con guitarristas Requinto Que más le Bueno En sus shows Que más le incorpora Pero ¿Cómo es Ese compañerismo Con sus Lo que Me parece A mí Importante Siempre es Valorar A los músicos Valorar Siempre digo Son como estos magos Traen sus estuches Sacan sus instrumentos Y Y se hace la espuma ¿No? Y sacan los instrumentos Y se hace la señal Y Yo disfruto mucho De esta magia ¿No? De lo que ellos pueden hacer Siempre Con partituras O sin ellas Con el oído Del corazón Con la memoria Es Lo más lindo Hacer música Muchas veces Me he encontrado En un rinconcito Y estamos ensayando algo Cantemos esto Nos vamos acordando De canciones Y estoy pensando No quisiera estar No quisiera estar En ningún otro lugar Que no sea Con estos músicos Cantando ¿No? Disfrutando de ellos Y cuando logramos Proyectar A otros escenarios Cuando logramos Proyectar esto A otros corazones Me parece que Tenemos como Una razón de vida ¿No? Una misión Una misión Que se cumple Soy orgullosa De ellos Creo que esto De actuar con pista Es algo que no No estamos de acuerdo Que nos empobrece Así es Es algo que no Nosotros No hacemos O sea Siempre buscamos Esta manera De poner Nuestros instrumentos En escena Soy orgullosa De Julio Andrade Guitarrista De Antonio Cilio Percusionista Soy orgullosa De los compositores De los requintistas He tenido la suerte De trabajar Con preciosos requintistas Eduardito Por ejemplo El gran chocolate Muy querido Enviamos un saludo Navigio Ceballos Además con su Con su hermosa voz Es decir Hemos tenido Muchos años De trabajo Con muchos músicos Y también buscando Otros colores O sea También hemos trabajado Con el bandolín Con el acordeón Con el piano Y tratando de poner Nuevas canciones Las canciones De ellos mismos Las canciones Que nosotros Podemos poner Sobre la mesa Margarita Bendecida De tener A su esposo Obviamente Como ser humano Y luego Pues alguien Que comparta Su pasión Eso es Muy complejo Encontrar Bueno Y claro Y claro Estoy viendo Que lo que tiene En su oído Interno Es toda una orquesta Entonces Está cantando Acá Y luego Están cantando Los chelos Acá Y siempre digo Que lo que hace Es poner la música Dentro de la música La reglista La reglista Hace esto Es decir Acompaña Una Una línea Melódica Con Con un florecimiento Orquestal Y eso Eso es algo Muy enriquecedor Pablito Valar Eso es también Uno de los destacados Maestros ecuatorianos Y cómo se conocieron Margarita Él es lojano Margarita Quiteña Cómo fue ese encuentro Mágico Entre ustedes dos Viví en Quito Yo le conocí aquí Pablo Había hecho Una jornada Larga De estudios En Europa Bueno Y hacía Más bien poco tiempo Que estaba aquí Y había producciones Ensayos Y este era un ensayo Entonces nos conocimos En un ensayo Ya era como familiar Vernos con Estos músicos Y Y el encuentro Con ellos O sea La búsqueda De estar En este palomar Margarita Hay algo que describa Toda esa historia Entre ustedes dos ¿Qué canción Le dedicaría? Ay Le gustaría Cantarnos algo ¿Qué le parece? No sé Le invitamos a Pablito A que nos acompañe Yo Las canciones Que tengo Son canciones De Casi todas O muchas De ellas Son canciones De despedida ¿Por qué despedida? Bueno Esta es Esta es Esta es una De las presencias Constantes En En la música No en la música Ecuatoriana Sino En general En la música Y Porque es uno De los temas Humanos Vuelvo a decir Y entonces Hay tantas canciones De despedida Y de amenaza Y son mis canciones Favoritas Pero no le voy a dedicar A Dios Pero son estas canciones Hermosas Que es Mañana Cuando me vaya Ay de mí Te acordarás Y me parece Una buena manera De saludar Por supuesto Y ya que estamos Hablando Del maestro Pablo Valadezo Me gustaría Por favor Invitarle Hagamos un poco De música Toda la gente Que nos Que nos observa Obviamente Pues quieren Escuchar Una vez más La voz Y el estilo De nuestra preciosa Margarita Lazo Claro que sí Ahora les llamamos Esto es Cancionero Nacional Amigos Maestros La magia musical Aquí en Cancionero Nacional Estamos con Nuestra querida Margarita Lazo Pero obviamente Acompañado De dos grandes talentos Desde Loja Pero ya más Quiteño Que nadie Mi querido maestro Pablo Valadezo Por favor Salude a toda la gente Que nos está observando Muchas gracias Muy contento De De Estar presente En este programa Ahora como guitarrista Que no es mi fuerte Porque usted es Percusionista Es el hombre Que pone a bailar A toda la gente En los shows De Margarita Y tengo el gusto También de De conocer Y de presentarles Al maestro Antonio Por favor El saludo Para la gente Muchas gracias Por la invitación Pues Ahora me Encuentro con Margarita Y bueno Vamos a tocar Unos temas Ahora en bandolín Eso le iba a decir Si le puede explicar El bandolín No es un instrumento Muy común Dentro de la música Ecuatoriana La verdad Casi es El requinto La guitarra El teclado Pero es maravilloso No sé si usted No sé si usted No sé si usted le comente Un poquito Sí Bueno El bandolín Es un instrumento Ecuatoriano Se utiliza Claro Se utiliza Bastantísimo En la música Tradicional De Inbabura Entonces nosotros Tratamos de También implementar En la música Ecuatoriana Que hacemos con Margarita Con mucho gusto Volver a este color También son distintos Formatos para la música Ecuatoriana El requinto Es una incorporación Que tiene algunas décadas Antes se tocaba La guitarra sola Lo ecuatoriano Venía solo Con guitarras Y luego el requinto Tiene un éxito increíble Y entonces También se queda Pero nos gusta mucho Este color Todo lo agudo Y lo dulce Que puede ser el bandolín Y hablando de dulce Vamos a escuchar Algo definitivamente Dulce ¿Verdad? En ritmo de De alza Nos van a interpretar Corazoncito Vamos a ver Un, dos, tres Tú eres mi tesoro Corazoncito Mi cariñito Amor Tú eres mi tesoro Corazoncito Mi cariñito Amor Ven que aquí mismo Te ves Vente a un ladito Vente a un ladito Amor Ven que aquí mismo Te ves Vente a un ladito Vente a un ladito Cada vez que te veo Estás bailando Estás brillando Mi amor Cada vez que te veo Estás bailando Estás brillando Mi amor Pareces un dulce Dulce de leche Dulce de leche Dulce de leche Dulce de coco Amor Que aquí mismo Que aquí mismo te exprimo Como una baila de naranjilla Amor Amor Nada como un traba lejos Un poco triste Un poco triste Un poco mal Se me falta aquí Aquí se fue Esto es Cancionero Nacional Pero cuéntenos Pablito ¿Cómo nace esta canción? ¿Por qué alza? ¿Por qué en un albazo? ¿Por qué en un sanjuanito? A ver Bueno Es Ha sido como uno de los Géneros que me ha gustado mucho Y de los que Hay pocas Versiones diría Pocos registros De alzas ecuatorianas Alza, alza Que te han visto No te han visto No he visto nada Un género que me ha cautivado mucho Así que bueno Intentaremos hacer también Un albazo Y hacer otros géneros ecuatorianos Por favor Como conversábamos Con Margarita Es lindo De alguna manera Pues los artistas Iren incrementando Aportando Al repertorio Del cancionero ecuatoriano Y esta es una canción Que usted ya lo puede ver Me imagino que está en el YouTube En video Ya lo pueden ver Corazoncito Este Con Margarita Con Margarita Lazo ¿Verdad? Corazón Usted siempre está trabajando Están siempre en proyectos Coméntenos ahora ¿Qué tenemos de Margarita Lazo? ¿Qué proyectos se vienen? Por favor Coméntele a la gente Bueno Nosotros siempre estamos Incrementando Repertorio Repertorio inédito O sea Repertorio Nuestras canciones Que a veces Tienen poco espacio En nuestros mismos Recitales Es decir Sin embargo Hemos ido afirmando Algunas canciones Estamos Próximos Bueno Con 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 Este recital De De finados Donde nosotros Lo que hacemos Es incorporar Canciones De despedida ¿No? Esto es despedir Y atesorar O sea Estas canciones Que hemos estado cantando Son Son muchas Son muchas de estas canciones Patrimoniales del Ecuador Pero también son nuevas canciones Canciones que hablan De la muerte Canciones que hablan Del desengaño Temas dramáticos En los que nos gusta mucho trabajar Pero luego incorporamos temas Que son parte del patrimonio Como digo siempre Del cancionero nacional Y que todavía no hemos podido grabar Es decir Lo que podemos grabar De todo lo que interpretamos Es poquísimo Entonces Esperamos que otras pocas canciones Puedan clasificar A un nuevo A una nueva compilación O sea Un nuevo Disco Digamos O un nuevo álbum En todo caso Aunque ya no sea un disco Material Así es Porque ahora Es difícil Y luego tenemos Este trabajo de Navidad Que está Tan próximo Digamos Y por ejemplo Ahí Nosotros hemos logrado Incorporar Canciones A la Navidad ecuatoriana No solamente Las canciones Bueno que traemos De otros De otras tradiciones Y que son Muy dulces Y enriquecedoras Sino también Estas nuevas canciones De compositores ecuatorianos Que Que están Que están En nuestro repertorio Hablo de Diego Luzuriaga Por ejemplo Con 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 unas piezas Lindísimas Sobre Navidad El propio Pablo Valares O sea también Hemos trabajado Ahí También Yo hago las cuartetas Y Pablo La bomba Digamos Y Bueno pero la idea Es esa O sea es decir Es como seguir trabajando A veces podemos Combinar Incorporar Hay compositores Que me mandan Su trabajo Y algunas cositas Logramos Incorporar Hemos grabado Canciones En distintas temáticas De Alex Alvear De Hugo Hidrobo De Héctor Napolitano De Leonardo Cárdenas Y bueno El propio Diego Que es Uno de los más Firmes compositores De este tiempo Por supuesto Y de a poco Bueno retomando Lo de la Navidad es lindo En esa época Maravillosa Escucharía como tradición La voz de De Margarita Y esas son las propuestas Extraordinarias Que tiene Pero además De cantar Además De conquistar Con esa dulzura Con esa pasión Margarita también Es escritora ¿De dónde nace eso Margarita? Podemos ver En sus En sus libros Esa versatilidad Ese amor Por las letras Bueno Yo creo que El lenguaje Y el idioma Nuestro Y el lenguaje Es cautivador Las palabras Pero muchos No tenemos Esa versatilidad Como la que usted Tiene Margarita Para escribir Para rimar Para utilizar Ese lenguaje Tan lindo Es decir Todos tenemos Una necesidad De expresión Pero quizás Lo que Lo que me ha movido A mí es Como la hondura Y las sutilezas Y los matices Del lenguaje Es decir Buscar Hablar De lo que nos mueve Profundamente Y No poder No poder Guardar Como un silencio Pero también Buscar Una manera De decirlo Como muchos Dicen En el trabajo Poético Lo que prima Es La brevedad Tratar de decir En pocas palabras Hacer una síntesis De algo Que nos deslumbra De algo Que nos A sombra De algo Que nos Duele ¿Y cuántos ¿Cuántos libros Margarita? Tengo seis Títulos Digamos Es decir Que son Son estos libros De poemas Básicamente De textos Textos poéticos Que este es el camino Que han buscado Pero por ahí Uno que otro Se ha escapado Para hacer letra de canción También Así que También pueden Escuchar Hay un soneto Que Pablo musicalizó Que es La amante impar Y también está ahí Está también En YouTube Por favor No yo Para mí Maravilloso Siempre es ese complemento Ese complemento Que ustedes Que ustedes tienen No sé si podemos Guitarrear un poquito De algo más Por favor Vamos un brumitas Un brumitas Maravilloso Esto es Cancionero Nacional Es inútil Mi bien Que delirá De tu amor Y del mío Hablemos más Si al cabo De la plática Tan solo Tendremos Tendremos Que llorar Cuando es más corto El plazo De la vida Imensa es La distancia De ti a mí Hablemos Del amor De los demás Que nos hará Reír Pero es Inútil Vivir Vivir Que de tus ojos Yo pudiera Ahí arrancar Con la rima De amor Cuando es más corto El plazo De la vida Inmensa es la distancia De ti a ti Hablemos 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 Del amor De los demás Que de tus ojos Yo pudiera Ahí arrancar Una lágrima De amor De amor Esto es Cancionero Nacional Cuando uno escucha Este pasillo Maravilloso Y la voz De Margarita Lazo Pues definitivamente Se siente orgulloso De tener artistas De la valía Y de la categoría Como lo es usted Muchas gracias Mi corazón Por este momento Maravilloso Que nos ha permitido Recordar Y obviamente Reafirmar Ese sentimiento De ecuatorianidad A través de la música Y la voz De Margarita Como siempre El deseo De que con la pluma En su mano Valga la redundancia Con su voz Y obviamente Con sus ponchos Con sus collares Siga conquistando El corazón De toda la gente Que la admiramos Muchísimo corazón Muchísimo corazón Realmente hay que agradecer A los A los autores A los compositores Brumas Es de Antonio Clímaco Toledo Es un texto El poema De Antonio Clímaco Toledo Parece escrito Ahora No es Arrancar La lágrima De amor Sino esto de Hablemos Del amor De los demás Que nos harán reír Y yo pienso ¿Cómo puede un texto Ser tan actual 50 años después? 40 años después? Y esto es lo que me parece Encantador De algunos De nuestros pasillos Y uno de esos Es este José María Sáenz El autor De la música Que lo hemos podido Pues obviamente Escuchar Hemos llegado ya A la parte final De nuestro Cancionero Nacional Esta vez Con una talentosa Y maravillosa Mujer Margarita Lazo Despídese por favor De toda la gente Que con la magia Del internet No solo nos ven Acá en Ecuador Sino también A nivel internacional Esta es la música De color Amarillo Azul Y rojo Gracias Normita Bueno y muchas gracias A este equipo Que nos ha acompañado Aquí en esta casa Y bueno Hay que seguir cantando Nosotros acompañamos A la comunidad Es nuestra tarea Estar en las fiestas Acompañar las despedidas Consolar en los desengaños Y este es nuestro Nuestro camino Tomar una voz En nuestro país Muchas gracias Y esto ha sido Cancionero Nacional Con Normita Navarro Gracias Identidad ecuatoriana Esta es nuestra esencia Y raíz musical Más allá de la obra La vida de los artistas Autores Compositores E instrumentistas De la patria Voces referentes Legado invalorable Que hoy se plasma En este programa Sembrando amor A lo ecuatoriano A través de verdaderas Joyas musicales Esto es Cancionero Nacional Esto es Cancionero Nacional Esto es Cancionero Nacional Lo ecuatoriano Nacional Estado de la memoria Cabe